Armas han detenido a hombre dentro de casa con 16 cámaras de vigilancia. Esto ha ocurrido en el norte del país. Un hombre sospechoso del delito de venta ilegal de lotería fue detenido por la policía tras un allanamiento en su casa en Choloma. El sospechoso es acusado además por los delitos de posesión ilegal de armas de fuego de uso comercial. Al momento de la detención se le decomisó tres armas de fuego, unos 46 mil empiras en billetes de diferentes denominaciones, tres celulares, tres tabletas electrónicas y tenía conectado un DVR a 16 cámaras de vigilancia en el interior y exterior de la vivienda. O sea, en la casa donde él vivía. Donde estaba, había conectado un DVR a 16 cámaras de vigilancia al interior y en las afueras de la vivienda. Pero usted en su casa puede poner las cámaras que quiera. Sí, lo que pasa es que a él le encontraron además 46 mil empiras en billetes de diferentes denominaciones, celulares, tabletas electrónicas, aunque eso también lo puede tener en su casa. ¿Es prohibido tener 46 mil empiras en casa a alguien que tenga dinero? No, solo que a él se le está señalando de vender lotería ilegal. Ah, es un vendedor de lotería clandestina. Correcto, correcto. Bueno, la famosa apuntada. Y que lo hagan con los torteos de la loto. Este es un informe especial.